Esta es la última cigaretta, es por la gente dentro de un paquete Mangalare dentro de esta casa, ormai es ofuso que ha sido divisa Para acompañar mi la ingeniería, que se ha formado en la vida mía Yo no me voglio plus sofrir, tu te leves en la faccia a guerra Tu no responde, mai no me arrende, no te voglia te vence sempre Si no vandas me rendas la mente, tu es un riferin duplicida Ma no te adorme, ni me vencede, yo no me voglio plus sofrir Yo no me voglio plus sofrir, tu te leves en la faccia Yo no me voglio plus sofrir, tu te LEVAR ¡Cállano, mi voglio plus sofrir, tu te leves en la faccia Yo no me voy a bajar, tu te leves en la faccia No te adorme, tu te leves en la faccia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!